¡Suscríbete! Pero es bastante probable ya que está agregado en el APK de Minecraft Simplemente que no está activado Así que vamos a verificar eso Hay bastantes cositas que me gustaría platicar También pues ya he subido varios videos relacionados con esto Se pueden pasar por mi canal si los quieren ver Y pues nada, si te gustan estos videos ya saben apoyarme con un like Si llegamos a los 300 sigo subiendo lo que viene siendo esta serie de teorías Así que pues nada Y pues nada, vamos a descomprimir lo que viene siendo el APK de Minecraft Simplemente le damos aquí en más, extraerán Y vamos a darle en ruta actual Como les digo, les voy a dejar lo que viene siendo la aplicación esta Con la que estoy descomprimiendo lo que viene siendo el APK de Minecraft Pocket Edition Ustedes pueden descargar esta aplicación Se las voy a dejar en la descripción del video Al igual que el APK de Minecraft Para que ustedes lo descompriman Pueden utilizar cualquier APK siendo de lo que viene siendo Minecraft Pocket Edition 0.11 Y pues como les digo, está bastante padre Ya que pues nos da una cierta esperanza De que pues el Minecraft Pocket Edition esté más completo Y bueno, pues nada Ya que estemos aquí, pues vamos a ir a AdSense Aquí a imágenes Y pues vamos a esperar que nos cargue todo y todo esto Y pues aquí nos vamos a ir a Vamos a esperar aquí a Item OPEX Que viene siendo la textura Así que pues vamos a darle en galería Y pues nada, vamos a esperar aquí Y como pueden ver, pues lo primero que voy a avanzar Es porque tenemos lo que viene siendo la mesa de pociones Así como lo escuchan aquí Como pueden ver, la estoy pulsando Y pues ahí se le pone una lucecita blanca Y pues aquí está lo que viene siendo la mesa de pociones También pues tenemos aquí la barra de Blaze Que ya saben que se, pues los Blaze ¿Dónde aparecen? Pues aparecen en el Nether También pues hay bastantes cositas Como pueden ver, pues aquí están los frascos de pociones Acá tenemos lo que viene siendo la experiencia Y pues también, pues si Como se hacen lo que viene siendo las pociones Ocupamos para hacer la que viene siendo la poción Sin efecto Pues ocupamos lo que viene siendo la Que viene siendo esta verruga Creo que se llama verruga infernal Si no estoy mal Con la cual pues Con frascos de agua se combina Y se hace esa poción Y de ahí se hacen todas las pociones Como les digo Es muy probable de que agreguen esto Como pueden ver, hay bastantes cosas Yo les recomiendo de que pues Se descarguen lo que viene siendo La aplicación que les voy a dejar en la descripción Para que descompriman el Minecraft Y pues puedan ver todo esto Que la verdad está bastante padre Aparte como pueden ver acá en la esquinita Pues tenemos lo que viene siendo La manzana de oro Que pues aparte Si nos agregan lo que viene siendo Los encantamientos Como les digo ya había hablado de eso En anteriores videos Se pueden pasar por mi canal O suscribirse Y pues se van a videos Y ya les van a aparecer estos videos Y pues como les digo Pues si tuviéramos lo que viene siendo Manzanas doradas Encantamientos Y las pociones La verdad es que los juegos De multijugador Como pueden ser los juegos Del hambre Skyward Se van a poner bastante entretenidos Y pues la verdad A mi me encantaría jugar Con pociones Flechas encantadas Partidas OP Que pues la verdad Estaría bastante padre Y yo en lo personal Jugaría más Minecraft Pocket Edition Que en PC Y pues nada Espero que les guste esta teoría La verdad que a mi me encantó Y pues me quedo con la boca abierta Y pues nada Suscribirse al canal Seguirme en Twitter Que pues ahí comento Las cosas que voy a subir Cuando voy a jugar en un servidor Y pues nada Apóyeme con un like La verdad que pues no les cuesta nada Y me apoyan muchísimo Ya saben que pues Suscribirse para que no se pierdan Las próximas teorías Y tenemos que llegar a 5 likes Para que yo siga subiendo las teorías Así que pues nada Espero que les guste Y hasta la próxima Androides Se me cuidan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!